Señores, en Puerto Rico pues ya se acelera pues la entrega de vacunas, las primeras vacunas del COVID-19 llegan probablemente a mediados de diciembre. Nuestra compañera Indira Vásquez. Puerto Rico anticipa recibir las primeras vacunas para el COVID-19 a mediados de diciembre, así lo anunciaron las autoridades del territorio estadounidense, cuando la isla llegue a un número récord de casos diarios y hospitalizaciones. Empleados del sector salud, maestros y cientos de funcionarios públicos están entre quienes tendrán prioridad, agregaron. Sería el regalo más bonito que les podría llegar, así dijo el secretario de Salud, Lorenzo González. Puerto Rico solicitó un millón de vacunas, pero no se prevé que todas lleguen al mismo tiempo, dijo José Reyes, ayudante general de la Guardia Nacional, que ayudará a distribuirlas. Muchos se han preocupado por cómo se almacenarán las vacunas, pues requieren temperaturas extremadamente bajas y en la isla hay apagones todos los días. Indira Vásquez, Teleuniverso al Día.